Sin la presencia de Roma, de Alfonso Cuarón, esta noche se llevaró a cabo la edición 25 de los Screen Actors Guild, SAG Awards, donde los actores premiaron a sus colegas por sus interpretaciones en cine y televisión durante el último año. Y ellos fueron los ganadores. Categorías de cine Mejor actor Christian Bale, vice-Bradley Cooper, A Star Is Born, Rami Malek, Bohemian, Rhapsody, Ganador Viggo Mortensen, Green Booking, David Washington, Black Clansman Mejor actriz Emily Blunt, Mary Poppins, Returns Glenn Close, The Wife, ganadora Olivia Colman, The Favourite Lady Gaga, A Star Is Born, Melissa M. C. Carsey, Can You Ever For Give Me? Mejor actor de reparto Marshala Ali, Green Book, ganador Timothy Chalamet, Beautiful Boy Adam Driver, Black Clansman's Amelia Driver, A Star Is Born, Rizade, Grand, Can You Ever For Give Me? Mejor actriz de reparto Amy Adams, vice-Emily Blunt, A Quiet Place, ganadora Margot Robbie, Mary, Queen of Escortema Stone, The Favourite Rachel. Waze, The Favourite Mejor elenco A Star Is Born, Black Panther, ganador Black Clansman, Bohemian Rhapsody, Crazy Rich Asians, Categorías de Televisión Actor en una película para TV, o miniserie Antonio Banderas, Genius, Picasso Darren Criss, The Assassination of Yanni Versace, American Crime Story, ganador Hugh Grant, A Very English, Scandalanzoni Hopkins, Killer B, Spoolman, The Siner actriz en una película para TV o miniserie Amy Adams, Sharp Objects, Patricia Arquette, Escape From, D'Anne Mora, ganadora Patricia Clarkson, Sharp Objects, Benelo, Scrooge, The Assassination of Yanni Versace, American Crime Story, Emma Stone, Maniac Actor en una serie, The Drama Hudson, Batman, Ozark, ganador Sterling, Star Brown, This Is Us Joseph Fiennes, The Handmaid, Talayon Krasinski, Tom Clansy's Jack Bobo Denkirk, Better Call Saul Actriz en una serie de drama Julia Garner, Ozark Laura Linney, Ozark Elizabeth Moss, The Handmaid, Talessandra O, Killine B, ganador Robin Wright, House of Cards Actor en una serie de comedia Alan Arkin, The Cominsky Method, Michael Douglas, The Cominsky Method, Bill Shader, Barry Tony, Sal Hub, The Marvelous Misses, Maisel, ganador Henry Winkler, Barry Actriz en una serie de comedia Alex Borsain, The Marvelous Misses, Maisel Alison Brie, Glowrazel Brosnahan, The Marvelous Misses, Maisel, ganadora Hane Fonda, Grace and Franke Lili Tomlin, Grace and Franke elenco en una serie de Dramaz Americans, Better Call Saul, The Handmaid, Tale of Arc, This Is Us, Ganador elenco en una serie de comedia Atlanta, Barry Glowz, Cominsky Method, The Marvelous Misses, Maisel, ganador premio a la trayectoria Alan Alda.